Os quiero hablar de algo que es indestructible que es esta GoPro que llevo aquí y ahora os voy a enseñar porque como veréis está totalmente dañada y es por un pequeño accidente que he tenido no yo, sino más bien la cámara, como habéis visto pues bueno, el acople tiene un clic, lo tienes que hacer muy bien porque si no pues corres el riesgo de que salte, a mi me saltó sobre todo porque era una silicona ahí que evita que se presione, que se junte el clip pues se me había roto, en fin chapuzas que he hecho y el tema es que se me cayó la GoPro y nada, me paré estuve esperándola y pasó un coche, pasó por encima y dije, bueno, ya está se me ha destrozado, se me ha destrozado la Hero 11 Mini y ahí sigue funcionando con la tapa de atrás que apenas se ha doblado un poco vamos, una bestia de cámara mira, 360 la bola aún soy muy fan de GoPro porque porque que le pase un coche por encima ostras, dije uff la adoro además de que la cámara siguió funcionando que para mi fue lo más importante se rompió el acople que tenía por aquí y uno de los de estos anillos pero por suerte la Session es otra de las virtudes que tiene que puedes siempre o sea, si te rompe uno siempre tono es otro de recambio muy fan, ¿no? porque al final ostras, es un producto de calidad con robustez y yo creo que eso hoy en día se agradece muchísimo por cierto más importante de la cámara lo que he encontrado súper útil es esta lente la MaxView nivelar el horizonte con esta lente eso sí solo puedes hacer una resolución de 2.7 no de 4K pero vamos, más que suficiente para los vídeos que hacemos me decidí hace poco porque estaba un poquito de oferta que por cierto ya no está en online la Mini 11 y me gustó el volver al formato un peli más pequeño que ya tenía en la Session y simplicidad o sea, tampoco necesito una pantalla delante para hacer blogging otra detrás en fin, cuando vas en bici y quieres es una cámara de acción que es la idea principal por la que surgió GoPro una cámara que me permita cuando estoy haciendo deporte en nuestro caso bici más que nada pues que sea robusta que sea simple de usar que me facilite la vida y otro de los motivos por lo que quiero hablar de GoPro en este vídeo es porque me saltó por YouTube un vídeo de un YouTuber inglés un hombre mayor que decía no vuelvas a comprar una GoPro el hombre pues acababa de descubrir la Insta360 y decía es que con esto ya haces todo no hace falta la GoPro y claro veías los vídeos y lo típico de si la Insta360 con el palo y demás que el palo no es muy largo claro el ángulo que se veía por el hombre pues bueno a mí personalmente no me gustaba es un tema estético y personal y que te puede gustar o no pero claro ese palo que comento para que realmente dé un efecto óptico a mi juzgar bonito necesitas un palo muy largo que ahora Insta ya lo hace yo lo que hacía antes era ponía dos palos claro al final cada vez que alargas ese palo no estás o sea no es práctico repito para mí la Insta360 es un camarón va muy bien yo creo que si bien no he probado las últimas versiones han mejorado un montón de cosas incluso puedes optar por no tener que editar porque ya te hace como la GoPro o sea la verdad es muy difícil competir con ese producto digo para marcas como GoPro pero yo creo que si hablamos en temas de duración de batería de robustez de cámara de acción ahí está GoPro y ahí es donde ellos se diferencian y por eso yo sigo fiel a GoPro y pues bueno antes de comprarme esta Mini no me arrepiento para nada pero podría haber pensado y claro me saltaba tanta publicidad de Insta que dije voy a probar la Insta otra vez a ver los modelos nuevos pero volví a GoPro porque al final le tengo muy pilla a la mano la función que yo puedo hacer con una 360 en mi caso la puedo hacer con esta cámara de hecho con esa nivelación de horizonte va muy bien incluso yo sin tocar la cámara ya como que va rehorizontando va moviendo cosas y la clava bastante y no estoy para nada de acuerdo con ese vídeo que decía no vuelvas a comprar una GoPro porque he vuelto a comprar una y tengo varias y de hecho tengo la primera GoPro que salió pero bueno pues si una 360 pues no lo descarto pero de momento es que no me hace falta es que antes me compraba otra Giro 11 y la ponía en otro ángulo con otro accesorio de GoPro y ya está ya cubres un montón de ángulos de visión no te hace falta con una cámara hacer todo y digo por qué otra porque al final por el precio que te sale la Insta la X3 creo es que te compras dos de estas y pones dos cámaras y venga y luego editas incluso más rápido que andar montando el vídeo de 360 con otro programa exportando llevándolo a a tu biblioteca bueno en fin seguiremos con esto repito eh si mucha gente dirá bueno yo prefiero la 360 pues si lo entiendo perfectamente pero yo prefiero la GoPro ahí va mi feedback y recordad hacer la prueba que la pise un coche de una 360 a ver si os toca comprar cámara nueva nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!